Hoy en Antioquia hay una ocupación general de camas UCI del 91%. Itagüí, Bello y Río Negro reportan que están en el 100% de su capacidad. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. De las 994 camas UCI que tiene hoy el departamento, 912 están ocupadas. La Secretaría de Salud de Antioquia anunció que se habilitarán más camas en el oriente antioqueño. De los 10 municipios que tienen UCI en Antioquia, 3 reportan una ocupación total. Adicionalmente también estamos mirando el desesclonamiento de pacientes. O sea, que pacientes podemos bajar de UCI a UCI, de UCI a hospitalización, que eso también nos ayuda a liberar las camas. Y tenemos hoy pacientes positivos de COVID-286. O sea, seguimos aumentando levemente la ocupación por positivos de COVID. En Bello hay 39 camas UCI ocupadas y en Itagüí 32. Mientras que en Río Negro, donde se reciben todos los pacientes del oriente, hay 66 camas. 32 ocupadas por pacientes COVID y el resto por otras patologías. De estas 32 personas en UCI COVID, 8 son ciudadanos rionegreros y 17 son personas de otros municipios del oriente antioqueño. Tres del área metropolitana, una del Magdalena Medio y una del norte de Antioquia. Se espera habilitar 10 camas más en el oriente. Si hoy tenemos una persona que requiere de UCI, debemos trasladarla al área metropolitana o a otro lugar del país donde tengan la capacidad de brindarle la atención que requiere. En Antioquia hay 82 camas UCI disponibles.